Bueno, es estar en la casa del Señor tempranito en la mañana, verdad, para disfrutar este tiempo. Anoche estuvimos ministrando en la vigilia de nuestra emisora, ellos están de aniversario. Tuvieron un tiempo sobrenatural y nos invitaron a cerrar este tiempo, la emisora Cielo, allá en la ciudad. Y llegamos a nuestra casa pues ya en la madrugada y cuando llego a la casa pues comienzo a orar al Señor para que el Señor me indique qué palabra, qué ministración voy a traer ahora en la mañana aquí. Mientras oraba al Señor, el Señor me dio una palabra muy direccionada y sé que en esta mañana Dios nos va a ministrar conforme a su voluntad. Muchos saldrán confrontados, otros edificados, aleluya. Otros enojados, eso es normal porque la palabra produce todo ese efecto, aleluya. Pero les voy a dar lo que el Espíritu del Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 23. Me corresponde abrir una jornada de ayuno congregacional en esta casa, gloria como nunca antes, aleluya. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Padre, gracias por tu palabra. Ministranos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. En el momento en el que nosotros encontramos a Jesús, en el escenario que se nos está planteando por el evangelista Juan. Encontramos a un Cristo que está siendo perseguido de los judíos. Y un amigo, a quien él amaba, había enfermado. Y su enfermedad no era una enfermedad pasajera. Era una enfermedad que lo iba a llevar a la muerte. Al Señor, se le indica, se le informa que su amigo, a quien él ama, está enfermo. Pero Jesús tiene otras intenciones. En el transcurso de la enfermedad, Lázaro muere. Y cuando Lázaro muere, entonces Jesús decide ir a Betania. Quizá muchos de nosotros pudiéramos preguntarnos. ¿Y no podía el Señor evitarle tanto sufrimiento a esta familia? La muerte de un ser querido no es algo sencillo, ni fácil de aceptar o asimilar. Más sin embargo, Jesús deja que él muera. Y que durante cuatro días, sus hermanas lo lloren. Porque él tenía otro plan. Y en el plan de Cristo, Lázaro tenía que morir. Él tenía que dejarlo morir. Y Marta y María tenían que pasar por la prueba de ver su hermano morir. Enterrarlo y llorarlo por cuatro días. Esas son las cosas que a veces uno no entiende. O no aprende a asimilar del Dios que nosotros servimos. Jesús dice, Lázaro duerme y yo voy a despertarle. Los discípulos dicen, si duerme va a sanar. Entonces Jesús le dice claramente, Lázaro ha muerto. Y yo voy. Dice Tomás, el que le llamaban Didimo. Vayamos, para que también nos agarren presos a nosotros. Porque a Jesús lo estaban persiguiendo. Lo estaban buscando para apresarlo. Pero obviamente, todo aquel que camina en un propósito y en un proyecto. No tiene miedo porque sabe quién está con él. Por eso es que Jesús dice, no, es que no ha llegado mi hora. Aleluya. Va a llegar una hora donde ellos me van a apresar. Pero todavía no es mi hora. Ahora. Jesús llega cerca de Betania. E inmediatamente se corre la información de que Jesús está en la zona. Marta escucha que Cristo está cerca. Pero no ha entrado a la aldea todavía. Y ella sale para encontrarse con él. Y le dice, pero si tú hubiese estado aquí, mi hermano no se muere. Jesús le dice, mira, yo soy la resurrección y la vida. Y aunque él esté muerto, el que cree en mí, va a resucitar. Y ella dice, sí. Yo tengo la enseñanza. Ya tú conversaste conmigo. Yo sé que él va a resucitar, pero no es ahora. Es en el día postrero. Déjenme explicarle algo interesante sobre Marta. Marta. Marta es una mujer de Dios. Pero Marta tiene muchos desenfoques en su vida. El problema con Marta es que Marta no ha aprendido a priorizar las cosas. Marta es una mujer muy ocupada. Marta es una mujer que se estresa mucho con las situaciones de la vida. Oh, gloria a Dios. Marta trabaja con cierto nivel de perfección en las cosas que ella está haciendo. Pero muchas veces no entiende que hay cosas que son más importantes. Y que es necesario hacer pausa para escuchar a Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué sucede? Marta no había hecho estas pausas. Cuando Cristo iba a la casa de Marta. Marta estaba más preocupada. ¿Por qué Cristo iba a comer? Que por recibir la enseñanza que Cristo traía. ¡Aleluya! Por lo tanto, el Señor tiene que decirle, pero Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¡Aleluya! Marta, déjenme decirle que si crees, verás la gloria de Dios, porque hay gente que se le olvidó que esto es un asunto de fe. ¡Aleluya! 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 Entonces, ¿qué pasa? Marta, están conversando, Jesús y Marta. Al final, Marta termina de hablar con Cristo y van donde María y le dicen, María, Jesús está aquí y te llama. Entonces, María sale a prisa, la gente sale detrás de María, porque dicen, va a llorar al sepulcro. Esto nos habla de la intensidad del lloro de María, el sufrimiento de María por su hermano que ha muerto. Habían venido los judíos para estar allí y llorar con ella. Pero María había salido a encontrarse con Cristo. Oído aquí. Ustedes saben la cantidad de gente que creen que ya todo terminó con ellos, que hasta aquí llegaron, que esta prueba no la van a rebasar. Ustedes creen, miren, hay mucha gente que se ha dado por vencida, literal, aunque usted lo ve sentado en los bancos de la iglesia, se han dado por vencido en el propósito y el proyecto de Dios. Hay mucha gente con la mano abajo, el semblante descaído, el rostro entristecido y la fe apagada. Hay algo que Cristo no encuentra en la casa de Lázaro, no encuentra fe. No encuentra fe. Porque una de las cosas que más fácil se apaga cuando la gente ve que los resultados no son lo que ellos esperaban, es la fe. La excusa era, si hubieses estado aquí. En otras palabras, fuiste descortés con nosotros, fuiste irresponsable. Nosotros te mandamos a llamar y ahora es que te apareces cuando ya nada se puede hacer. Entendamos esto, si a usted lo visita alguien después de una tragedia y usted le dice, si hubieses estado aquí, esto no pasa. Te está diciendo, tú eres el responsable de que esto hubiese pasado. La torre vacanda, porque hay gente que es lo que está buscando, es el culpable y no lo que Dios quiere hacer para él glorificarse. Entonces, ¿qué pasa? Jesús está allí ministrando fe. No le dije a ustedes que se creen. No es mañana, es ahora. Yo llegué ahora, porque ahora es que el milagro se va a hacer. Shatorra basanda. Mira, yo te voy a decir a ti algo. A mí no me interesa en qué, ok, en qué momento de tu vida tú estés. Ni cuál sea tu ánimo ahora, yo vine a decirle a alguien, al que cree, todo es posible. Es más, te voy a decir a ti una cosa. A ver si a Dios le gusta que las cosas sean así. Si acaben las esperanzas. Que no haya para dónde ir. Aleluya. Le dicen, y eres ya, tiene cuatro días. Está en descomposición. Déjame decirte algo. ¿Cuántas madres tienen una familia en descomposición? Alguien tiene que oírme esto. ¿Cuántos hijos están en descomposición? Muertos espiritualmente. Y alguien dice, ahí no hay forma de que eso se solucione. Te traigo una palabra en esta mañana. El Señor viene a liberar. El Señor viene a darle vida a aquello que se murió. Aleluya. 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 Se te rebasó. Se te rebasó, yo no sé. Pero aquí hay gente que son instrumentos de la gloria de Dios. Lázaro era solo Un instrumento a través Del cual Cristo Iba a ser glorificado Aleluya Se me acabaron las esperanzas Se me murió la fe Mi hermano ya murió Aquí no hay nada que hacer Jesús dice no No Hay gente que creen que tu propósito se murió Se equivocó el diablo Hay gente que creen Sí, sí, sí Déjeme explicarte algo Hay gente que creen que tu propósito Ya fracasó, que ya, que se terminó Que se acabó, que se murió Yo vine a decirte en esta mañana No se ha terminado Todavía Todavía la mano de Dios No se ha cortado Dios no ha terminado contigo Le estoy dando una palabra de fe a alguien Hoy aquí Le estoy diciendo a alguien aquí Hoy Samaya Ahora es que vas a ver La mano de Dios Operar a tu favor Dile al hermano que está a tu lado Hay gente que va a venir a llorar contigo Dile, dile, dile Hay gente que va a venir a llorar contigo Cristo no vino a llorar Cristo vino a resucitar No hay gente que me tiene que oír esto Jesús llegó para traer restauración Entonces que Dios mío Hay una unción aquí Hay gente que me tiene que oír esto Entras en 21 días de milagro Sobrenaturales Entras en un tiempo Setacaya Rebacatabasanda Yo vine a decirle a alguien aquí hoy Como tú creas Te va a ser hecho Alguien aquí se atreve A provocar La gloria de Jehová Sobre su vida Sacutacaya Basoma Racatabasaya Rebacatabasanda Apareció el que viene a darle vida A lo que estaba muerto Apareció el que Oh Dios mío Mira tu propósito No se murió Llegó el momento En el que Dios dice Ahora yo comienzo Ahora yo voy a hacer Lo que no se había hecho Lo que no se había oído Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Vamos a ver Hay algo Que esto está Oh Dios mío Hay algo que esto está produciendo Hoy Setacaya Rebacatabasanda Pastor Que es lo que usted me está diciendo Yo vine a decirte Que hasta los impíos Van a tener que profetizar Lo que tú eres Seterrebasanda No hay que Mira escucha Dios mío Pero que gloria Se ha metido aquí Hay cadenas que se rompen Hay yugos que se pudren Es que cuando la gloria De Dios está Todo tiene que ponerse En el orden de Dios En el orden del Espíritu Siento que estoy comenzando A predicar Aleluya Satorraba sacando Oh mi alma Adora el nombre Del que vive Por los siglos De los siglos Setarraba Somacanda Escúchame ahora Con mucha atención Cristo Cristo Le dice A Malta Y a María Llévenme Donde lo pusieron Donde Donde lo pusieron Llévenme Donde ustedes Lo dejaron Para que se pudra Llévenme allá Y ellas conducen A Cristo Al sepulcro De Lázaro Jesús viene Caminando Pero en el camino Jesús lo que va Viendo es la incredulidad De esta gente Y cuando Jesús Llega A la puerta De la tumba Hay una gran piedra Allí Dice la Biblia Jesús lloró Hay gente Y la gente Dijo Mira cuánto Lo amaba Está llorando Yo no estoy llorando Por Lázaro Porque Lázaro Yo vine a resucitar Yo estoy llorando Por ustedes Que no creen Porque el que no cree Siempre va como diferente A lo que Dios Quiere hacer Aleluya Entonces ¿Qué pasa? Jesús dice Quiten esa piedra Marta Hermana Del que había muerto No como dice el coro Marta La hermana Del que había muerto Dice pero Y es de ya El muchachón Tiene cuatro días Metió ya adentro Quiten la piedra Cuando Cristo Lo llama Dice Lázaro Venid acá Sal de ahí Muchacho Un corazón Un corazón Que tenía cuatro días Detenido Un cerebro Que estaba siendo consumido Por los gusanos Comienza a reaccionar Me están llamando Me están llamando Pero hay un detalle Lázaro está envuelto En un sudario Lázaro está amarrado Él no puede caminar Ustedes saben Que es lo que yo creo Que Lázaro flotó Cuando Cristo Lo llamó El muchacho Salió flotando De la tumba Y cuando estaba afuera Cristo dijo Desátenlo Satorrabás allá Porque te voy a decir A ti una cosa Yo podré estar En la tumba Cuando Cristo venga Pero cuando Él me llame Yo voy a salir Del lugar Donde yo esté Porque mi amado Me está llamando Y Lázaro sale Dice que un grupo Cree en él Un grupo de los judíos Pero hay otro Que cogen para donde Los sacerdotes Y para donde Los fariseos Y dicen Este hombre Hay que detenerlo Porque la gente Va a creer en él Él está haciendo Demasiadas señales Y las cosas Que él está haciendo Son irrefutables Y se para El sumo sacerdote Caifás Y profetiza Pero ese sumo sacerdote No estaba En la línea Del espíritu Wow Dice la Biblia Que profetizó Porque él era El sumo sacerdote Ese hombre No tenía Revelación Él no sabía Quién era Cristo Lo que yo quiero Decirte a ti Samaya Basoma Que Dios Está haciendo Milagros Tan sobrenaturales En tu vida Que hasta aquellos Que no lo conocen Van a tener Que decir Lo que Dios Está haciendo En tu vida Él dijo Es menester Que un hombre Muera Y no que Toda la La nación Perezca Digo que Profetizó Diga conmigo Profetizó Hay impíos Profetizando Que sucede Cuando yo veo Eso Entiendo Entonces Una de las Formas Del accionar De Cristo Digo ¿Por qué Turbarme Frente a una Situación Difícil? Yo sé Que él Está conmigo Y yo sé Que por él Estar conmigo A mí me va A venir Persecución Yo sé Que por él Estar conmigo Contra mí Se va a levantar Gente ¿Qué me importa A mí Que el mundo Se levante Cuando yo sé Quién es que Pelea de mi lado Ahora bien Oh Dios Mío Oh Dios Mío Quiero que alguien Me escuche esto Con mucha tensamaya Se tarrabacanda Señores Dios No nos llamó A nosotros A estar tranquilos Este reino Sufre violencia Y sólo Los violentos Lo arrebatan Pero ¿Qué sucede? Que hay gente Que dice No es que yo Tengo que estarme Quieto ¿Por qué? Imagínese usted Déjame yo Estarme Tranquilo Tranquilo Pero ¿Quién Que tenga El Espíritu De Dios Está Dile al hermano Que está a tu lado Si tú tienes El Espíritu Él te llama A la violencia Escúchenme esto Si tú tienes El Espíritu Él te llama A la violencia El Espíritu Te convoca Para ser Violento O mi alma Adore el nombre Del Señor Es más Te voy a decir Una cosa Yo no entiendo Estos cristianos Pacíficos Abrazados Alguien que me Escuche esto Mientras el diablo Está allá afuera Haciéndole mal Para la gente Hay una iglesia Cruzada de brazos No podemos Estar así Shatorrakaya Basanda Es más Si yo lo voy a decir Hombre Claro que lo voy a decir Claro que lo voy a decir Señor hay gente Que se le fue La alabanza Hay gente Que vienen a un culto Y pasan el culto Entero Ahí sentado Y ni un gloria A Dios Le sale de la boca No hay gente Que me tiene Que oír esto Tu boca Tiene que llenarse De alabanza Aunque estés En crisis Aunque estés En problemas Aunque no haya Vaca en los corrales Ni oveja en la manada Tu boca Tiene que alabar A Dios Sacuatua Rebasoma Sacuatua Racaya Basoma Racata Basoma Kanda Cristiano Sano Escarpetoso Con su alabanza Miren Basaya Katamasoma El Espíritu Del Señor Está aquí Yo creo que Yo soy de los que creo Que las cosas en Dios Se provocan Yo soy de los que creo Que nadie ha cruzado De brazos Hablando disparate Tiene victoria Sacuatua Basaya Yo soy de los que creo Que el que quiere ver victoria En este reino Tiene que sacar La espada Del Espíritu Y salir a la batalla Y como funciona esto Te voy a decir esto Tú sabes lo que significa Gracias Tú sabes lo que significa Jesús tiene que venir En medio de la prueba Recordarle a ellos Lo que ya le había dicho No te he dicho Que si cree Fue que no lo Fue que no lo aprendiste Ahora te voy a decir algo Si ellos hubiesen estado En la sintonía de Cristo Esas mujeres Evitan las lágrimas Los lloros Y dicen No nosotros estamos aquí Tranquilas Pero se murió Tu hermano No pero estoy tranquila Porque Porque vienen a resucitarlo Ustedes entran A un tiempo Gloria como nunca antes Creo que por ahí Anda el asunto ¿Verdad? Gloria como nunca antes Quiero que me escuchen Esto por favor Por favor Como dice un amigo mío Escúcheme esto Queremos gloria Pero no hay gloria En medio de la paz ¿Quién obtiene victoria Si no hay guerra? Hay un grupo de gente Cobarde Yo quiero victoria Pero y la guerra Yo quiero que Dios Me dé la victoria Pero tú no estás peleando Entonces ¿Qué pasa? Un paquete de evangélico pacífico El Señor pelea mi batalla ¿Cuál? ¿Cuál? Explícame cuál Dime cuál Explícamelo ¿Cuál? Para Dios sanarte Tú tienes que estar enfermo Para Dios salvarte Tienes que haberte perdido Para Dios librarte Tienes que estar metido En un problema Oh gloria a Dios Para Dios darte victoria Tienes que estar En una guerra Para Dios Para Dios resucitarte Tienes que haberte muerto Aleluya Entonces dicen Yo quiero gloria Pero se van a estar de la Biblia La Biblia dice Esta leve Esta leve Tribulación momentánea Usted quiere el peso De gloria Pues usted va a tener Que pasar Por la leve Tribulación momentánea Hay gente que usted lo pese Que no pasa ni una onza Entonces que sucede Ya voy terminando Quiero Quiero que usted diga Es tu momento El Espíritu de Dios Es el que te mete En el desierto Y el que te mete En el desierto Es que te saca Del desierto Diga conmigo En este desierto En el que yo estoy A mí me metió El Señor En este pleito Me metió El Señor Alguien que me Oh Dios mío De aquí me saca Jehová Es más Le voy a dar Un testimonio Me dan cinco minutos Oh gloria a Dios La pastora dijo Amén Oígame esto bien Hace Como un año y medio Dos años Una familia De esta iglesia Se fue a vivir A San Pedro Y me buscaron Y se están congregando Conmigo Hay mucha gente Hay mucha gente Que no lo sabe Pero cuando el pastor Que ahora lo va pastoreando Aquí Él venía a vivir Para acá Para Higüey Él me preguntó A mí ¿Qué iglesia Tú me recomiendas Y voy Porque yo sé Que tú conoces Mucha Digo Oh la iglesia De la pastora Mi amiga Vergui Castillo Ahí está él Y cogió Para acá Ahora bien Ellos llegan A San Pedro Perfecto Llega el esposo Llega la esposa Dos niñas Y un niño Es una familia ¿De cuánto integrante? Cuatro Seis Integrante Son Cinco Sí, cinco Son tres 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 niños Dos niñas Un niño Y la pareja Son cinco Perfecto Estamos lento En matemáticas Ok ¿Qué sucede? Al poco tiempo Venían unos meses Allá en la iglesia En eso llegó la pandemia Duramos cuatro meses Con el templo cerrado Perfecto Cuando entramos Luego de la pandemia La niña La más pequeña De las dos Entra Pero ahora ella Entra como con un problema Y es que la muchachita Se está virando Literalmente Se está arqueando La madre lo nota La mamá me llama Y me dice Pastor Yo quiero que usted Ore por la niña Porque ella Se me está Allendo del ajo Hay una Desviación En la columna Perfecto La madre Toma la niña La lleva al médico A San Pedro Y el doctor Le dice a ella Mira Aquí en Macorís No te la van a atender Sal con ella Corriendo Para Santo Domingo Claro Claro Eso la preocupa Más La niña Tiene una Escoliosis Y se le está Deformando La columna Vertebral Ella va Coge con la niña Para Santo Domingo Cuando llega Santo Domingo El médico Que la recibe Allá Le dice Mira Lo que tu niña Tiene es incurable A ella Le va a salir Una joroba Ella se va Se va A doblar Y las manos Se le van A encoger Esto es incurable Esto no lo cura Nadie Hablando Ella le dice Mira yo tengo La niña En la danza Le dice Sácala De la danza De la iglesia Porque esta niña No puede hacer Ningún tipo De movimiento Porque esto Va a acelerar Su problema Ve aconsejándola Trabájenla Y prepárense Para lo que viene La madre Entonces Va a un culto A la iglesia Y ahora Me explica Lo que está pasando Lo que ahora Han dicho Los médicos Ya nosotros En la iglesia Todos venimos Notando Que la niña Está doblada Que ya no es Que no Ya es que se dobló Que la Que la Que la columna Vertebral Se le hizo así Se hace una placa Y la tenía así Una cosa Nada En plena pandemia Ustedes saben Que las mujeres Evangélicas No son normales No 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 hay mujer Evangélica Que sea normal Si es normal No pertenece A este reino Oígame esto Las mujeres De la casa Algunas Pues estamos En plena pandemia Me dicen a mí Pastor Nosotras queremos Que usted Convoque una vigilia Digo Una ¿Qué? Pero a nosotros Se nos mete La policía Aquí en una vigilia Está poniendo preso Me dice No Nosotros queremos Que usted haga una vigilia Ahora vamos a venir Yo entiendo Que la gente Tiene su miedo Tiene su temor No se van a juntar Tantas Yo digo Bueno Con 20 25 Que vengan Aquí adentro Se van a ver Poquita Porque El local Coge su cantidad No la podía poner Nada Yo hice la convocatoria Convoqué domingo El viernes Nos encontramos aquí Todas las que quieran venir Llegó el viernes Yo llego como a las once y media Y cuando yo doblo la esquina Yo voy a otro vehículo Parqueado Cuando paso Al parqueo Donde están los motores Están esos llenos de motores Ellos tienen la puerta frontal cerrada Y yo entré por el patio Cuando yo entré Si ahí no habían 200 mujeres No habían mujeres Y yo entro diciendo ¿Y qué es esto Dios mío? Estaba llena Como si fuera un culto La iglesia Bueno Nada Yo comienzo a dar Una enseñanza Casi a las doce De la noche Ellas me compraron A mí como siete Gator Diez botellas de agua Yo tengo eso Una foto Me prepararon Una mesa Eso fue como Amaneca ahí Yo comienzo a predicar A enseñar Casi a la medianoche Cuando vienen a dar Las cuatro de la mañana Todavía tú y yo Enseñando Literal No diga que no Enseñando Yo estaba hablando Sobre mujeres De influencia Y hice un recorrido Por la Biblia Analizando Los perfiles De mujeres Que fueron Influyentes En su generación Y saben una cosa Cuando yo voy A terminar Ya pues Ya no que termine Porque en medio De eso Hubieron sus manifestaciones Su movimiento Usted sabe Que hablar con mujeres Es una batalla Usted está predicando Ellas se activan Salen corriendo Se tiran para el piso Lloran Vuelan por los aires Y cada vez Que eso pasa A veces Eso demandaba Una pausa Ustedes saben De eso más que yo Nada Yo a las cuatro De la mañana Me despido Ya yo me voy Son las cuatro De la mañana Me voy No Esto que queda Arranco a las doce Ya yo estaba fuera Esto que queda Cuando Digo no hermano Miren ya yo me voy Dios le bendiga mucho Nos vemos en el próximo culto El domingo Si Dios lo permite Que usted que No usted no se va No que no Que no Que usted no se va Ahora usted tiene Que ministrar Yo las mire Y dije Buena abusadora Ustedes me tienen Aquí a mí Desde las Doce de la noche Enseñándole Ya yo estoy quedando Ronco Y ahora usted Me dice a mí Que le ministre Hermano Esa mujer Se pararon Se pararon Le pegaron Candao a la puerta Por donde yo iba a salir No diga que Chelsea Candao a la puerta Y usted no se va Que usted no va a ministrar Yo levanté Mis manos Si tú no puedes Con ella Pues únete A la fiesta Y comencé a ministrar Inmediatamente Dios comenzó A hacer milagro Pelotas comenzaron A desaparecer Ahí mismo La gente A testificar Una mujer Que llegó Con toda la pierna Hinchada Que unas enfermeras Ya la estaban Chequeando Se le fue La hinchazón De las piernas Otra que llegó Con un problema En la mano Se le fue El problema De la mano Un lío se almó Se manifestó Dios En medio del movimiento Del espíritu Se me acerca Una hermana Y me dice Pa Ellos me dicen Pa Si usted ora Por esa niña Ella se va a sanar Y yo lo creo Y yo le dije Si tú crees Yo también lo creo Mandé a buscar aceite Y cogí Para donde La muchachita Cuando le pusimos La mano A la niña Eso ella Lo testificó Después Ella sintió Cuando la columna Se le enderezó Se le metió Un fuego Y esa columna Se le puso A la chica Eso queda ahí Se acabó La vigilia Nos fuimos Le lucha Pasaron como Tres semanas La hermana Me llama Junto con el esposo Llegan a un culto Un jueves Me dicen Pastor Tenemos testimonio Dios hizo el milagro Pero yo no sé Qué tipo de milagro Fue Dios hizo el milagro Y nosotros Queremos que usted Nos dé una oportunidad El domingo Para nosotros Testificar el milagro El domingo En el culto De las cinco Nuestro último culto Llega la hermana Con la niña Llega la familia Viene ella Con las placas Y enseña la placa Donde la niña Tiene toda la columna Torcida Desviada Y enseña la otra Placa con la columna Derechita No hay gente Que me tiene Que oír Esto Samaya Ahora Ahí está la niña Ahora está creciendo Con su columna Derecha Dios Dios No tiene Acepción De gente Para el que cree Todo es posible Hay alguien aquí Que tiene que creer Que entre en una temporada De milagro En una temporada Donde lo sobrenatural Se manifiesta Mírenme Ya vengo a terminar Samaya Vasocata Vasanda Si el sistema Me quiere criticar Porque yo soy De los que creo Que mi Dios Sane el COVID Que me critiquen Si el sistema Quiere decir Lo que diga Que lo diga Yo creo en un Dios Que sana Yo lo he visto Sanar Lo veré sanar Su mano No se ha acordado Por lo tanto Vengo a declararle Alguien aquí Comienza una temporada De milagro Gloria Como nunca antes Prepárate Para ver Lo que nunca antes Tú habías visto Dile a alguien Vienen a remover Tu fe Dile a alguien Vienen a remover Tu fe Samaya Vienen a provocarte A creer Recata Vasoma La obra De las tinieblas Caen por tierra Se levanta Una iglesia Que le cree A Dios En medio De la crisis En medio Del problema Nosotros Le creemos A Dios Samaya Samaya Vine a provocarte En esta tarde Para el que cree Todo es posible Para el que cree Todo es posible Llegó el momento De ver la gloria De Dios Siendo manifestada Tú te enfermo Tienes problemas Perdiste las fuerzas Hoy vengo a decirte Yo conozco a un Dios Que le da fuerza Al que no tiene ninguna Yo conozco a un Dios Que levanta Al caído Yo levanto A la lucha Yo conozco a un Dios Que se mete En medio De la situación Y la resuelve Yo conozco a un Dios Que tiene el poder Para cambiar Todos los pronósticos Yo conozco a un Dios Que cuando interviene No hay diablo No hay demonio Que le pueda hacer frente Yo conozco a un Dios Que cuando Él dice Nadie lo puede parar El Espíritu de Dios Está hablando con muchos pueblos Hoy aquí Se terminó la sequía Se terminó la sequía El Espíritu de Dios llegó Cristo se metió en el asunto No hay gente Que me tiene que oír esto No seas como Marta Que hay ayuno Y tú no te metes Métete en este asunto Vamos a buscar El rostro de Dios Sumérgete en el río Del Espíritu Es el momento Para estar Para estar a los pies De Cristo Es el momento Para oír la voz De Dios Yo me levanto Contra todo espíritu De incredulidad Sato Rakata Vasaya Rakata Vasanda Y vengo a decirte Que en esta hora Que llegó Jesús Samaya Llegó Jesús Llegó Jesús Llegó Jesús Llegó Jesús Vengo a decirle A los que están en las redes Llegó Cristo Y cuando Cristo llega Todo cambia Cuando Cristo llega Todo lo que no es Él se va Se terminaron los días De tu depresión Sakata 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 Vasoma Yabacanda Ramaya Vasoma Voces que te dicen Que te quites la vida Es porque el diablo Sabe que tú tienes Un propósito Rebacaya Vasoma Endo Rebacanda Aquí lo único Que se va a morir Es la obra del diablo Aquí lo No hay gente Que me tiene que oír Lo que le va a ser Hay un fuego Que se mete aquí Hay un fuego Abacanda Hay un fuego Que se mete aquí La obra del diablo Se cancela La obra del diablo Se cancela La obra de los demonios Se cancela En el nombre de Jesús El fuego de Dios Penetra 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 Tucumacomacanda Hay una presencia Fresca El río de Dios Está fluyendo El río de Dios Está fluyendo Cristo Samoa Rebacacabasanda El río de Dios Sigue corriendo Hay liberación Se rompen cadenas Hoy Se abre un tiempo De milagros Tiempo de manifestación Sobrenatural de Dios Para tu vida Espíritu Santo Hay una unción Yo quiero ver La mano levantada De las personas Que no son cristianas Levanten la mano Los amigos Que nos visitan Hoy Solo los amigos Las amigas Levanten la mano Quiero ver Sus manos levantadas La de los amigos Y amigas Que nos visitan Solo la gente Que no es cristiana Levanten su mano Amén Dios bendiga Los que están De este lado Dios bendiga Los que están aquí En este momento Yo quiero orar Contigo Para salvación Tú necesitas A Jesús Tú necesitas Que Él llegue A tu vida Hoy Y te cambie Sal del lugar Donde tú estás Hoy Cristo Te llama Para salvarte Sal de tu asiento Sal de tu fila Ven en este momento Al alzar Quiero orar Contigo Para salvación Amigo Cristo Te quiere salvar Hoy Ven a Él Ven a Él Amigo Ven a Jesús Hoy Cristo Te llama Ven Ven a Jesús Dios bendiga La vida que viene ¿Quién más? Corre Ven Pasa al frente ¿Quién más? Den un aplauso Al Señor Por las vidas Que vienen Por la gente Que hoy Pasa de muerte A vida Ven a Jesús Ven a Jesús Ven a Jesús Dios Por las vidas Gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Wow! ¡Y tú de Dios! Aleluya, en el nombre de Jesús. Vamos a orar por ellos, a repetir esa oración del pecador. Amén. Sí, vamos a repetir con su boca. Aleluya. Vengan acá. Hermoso. Amigo, vengan acá, amiga. Amigos, vamos a repetir esa oración hermosa. Hermosa. Que a partir de hoy son personas. Repitan conmigo. Y diferentes. Señor Jesús. Señor Jesús. Te recibo. Te recibo. Como mi Señor. Como mi Señor. Y mi Salvador. Mi Salvador. Voluntariamente. Voluntariamente. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Para que tú la gobiernes. Para que tú la gobiernes. Para que ya no viva yo. Para que ya no viva yo. Sino que tú. Sino que tú. Vive en mí. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenidos a la familia de Cristo. Aleluya.